Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Buscan que los pilotos reduzcan la velocidad en el casco urbano de Jalapa. Así lo dijo Ángel Mario García, director de la Policía Municipal de Tránsito. Gracias mi amable, buen día a toda la población jalapaneca. Así es, pues ya día se venía implementando lo que era señalización en el área, en prevención de que la gente obstruya lo que es el paso vehicular. Ya esta semana pues ya nos extendimos hasta lo que es el Ix. Entonces en ese punto se colocaron unas bandas reductoras de velocidad. Entonces pues hemos tenido algunos inconvenientes con el usuario de la vía que tratan de evadir la banda reductora de velocidad, pues poniendo en riesgo siempre al peatón. Entonces vamos a tomar otras acciones también como poner la banda por completo en toda la vía para evitar de que los motoristas y pilotos de los vehículos pues hagan esa maniobra que es un tanto peligrosa. ¿Qué se le puede decir a los motoristas que pasan por ahí o luego? Ah pues la recomendación para todos los usuarios, tantos que pasan por ahí y que salen a la vía pública a veces es que primero que respeten las normas de tránsito. En no hacerlo pues sabemos que podría incurrir en algunas lesiones graves o podría también caer en cuestión de multas, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!